Yamilet Mercado y Argi Cortés regresan este fin de semana Esta semana confirmaron la pelea Apenas estos días la pelea de Argi Cortés Van a pelear en Chihuahua a 10 rounds Se enfrenta contra Adolfo Castillo, le dicen Lee Y va a ser en Chihuahua La verdad ahorita solamente hacemos mención de esta pelea de Argi Cortés Porque es una pelea hecha exprés Así es como se hacen las peleas de vez en cuando Bueno muy seguido mejor dicho las peleas que no son así tan grandes Los reflectores grandes Y la que si estaba hecha es esta estelar de Yamilet Mercado Yamilet Mercado que va a pelear en casa Ahorita les digo su nombre porque está un poquito complicado su nombre Inclusive estas peleas todavía no se encuentran en Vox Ahora que si no me equivoco Daniel No, todavía no están registradas Pues la retadora es una peleadora de Zimbabue Kudaguase Take Money Chihuandere Take Money es su nickname Take Money era de lo que me acordaba Sí Sí, este Síguele, perdón No, sí, va pues defiende esta Yamilet Mercado Su título pues super gallo Como te dice una pelea exprés Todavía no está ni en Vox Rec Ni la encontré en ninguna página como de La de Yamilet La de Yamilet sí ya tenía un tiempo Anunciada Ahí yo creo que traen Algo que mencionaron en un programa Hay cosas muy interesantes que se hablan en este programa De ¿Cómo se llama el de Barrera y Morales? Un round más Un round más Hablando un promotor de Vox Rec De esta organización privada Es una organización privada De que no toman en cuenta a veces las peleas Que le ponen los promotores Este yo creo que es el caso Hasta el último día yo creo que la van a poner Y a veces no les toman en cuenta En el récord Y cuando van a otro país Sí se los exigen Sí les exigen que aparezca en el récord de Vox Rec Como si fuera una autoridad Entonces ahí hay que levantar la mano Porque seguro tienen ahí un tipo de conflicto Con Sanfer Vox Rec Porque Pues Vox Rec está Es una mujer Ahorita no recuerdo su nombre Pero Pues conoce bien A Sanfer Y de hecho Bueno a Fernando Beltrán Y de hecho Lo conoce en persona Yo creo que han de tener ahí Algún tipo de récord Por la cual no aparezca Pero bueno Así si pasa Algo así parecido Con funciones Que ya están avaladas Por este tipo de promotorías grandes Es la más grande de México Pues ahí Ojo Ojo con Vox Rec Que seguro trae Ahí algo Pero bueno Sí Pues nuestros mejores deseos Yo creo que va a ganar Yamilet Que va a pelear en casa Igual le puede pesar un poco La localía Pero espero que Le vaya bien Con la Barbie No me gustó como se vio Pero pues Espero que haya mejorado Un poco más su caminar Se vio Desde mi punto de vista Con los pies un poco pesados Esa noche Y pues Intentar probar algo Con esta Barbie Y peleó la pelea de la Barbie Entonces Ahora debe de ser Un poco más inteligente Yamilet Si se hace Si se necesita fajar Que lo haga Pero pues No necesariamente Puede puntear Puede boxear bien Tiene ese buen boxeo Y es fuerte Es joven Debe de cuidarse también Porque tiene una trayectoria Por delante Y en el tema de Argi Perdón Daniel Sí Sí El dato aquí es Esta La Su rival Kudaguache Take Money Vamos a decirle Take Money Sí Es la campeona Interina Del Consejo Mundial ¿No? Super gallo Tiene una trayectoria Pues corta Tiene apenas nueve Peleas En total Seis ganadas Con cuatro knockouts Y ha perdido dos ¿No? La última pelea Fue ahí en Zimbabue Con Zulina Laloa Muñoz Y le ganó Por este Decisión unánime ¿No? Entonces Este Va a ser una pelea interesante Va a ser ahí En box Azteca En el canal Va a ser Antivazteca Sí Y este Pues va a estar Va a estar buena Creo yo Miguel Igual me quedo con Con Yamilet Pero Pues a ver Qué es Qué nos ofrece ¿No? Sí La noche La pelea Y hay que Levantar la mano También aquí Con estas funciones Que pasan en México Porque la verdad Se está apagando Nuevamente el boxeo En México Se está apagando En Televisa En Tebazteca Cada vez Están pasando Menos funciones Menos funciones Importantes Esta no es una Esta es una buena función Mejor dicho Pero Por ejemplo Yo no Yo no he visto Pues la La pelea del Del vaquero La pelea del Bronco Lara Ninguna de estas peleas Las pasaron En México En Televisión Abierta Nueva Análisis Las pasaron Fue en repetición Y quizás hasta el otro día Entonces Se está Está pasando Algo importante En México Yo creo que No están soltando Ya el dinero La parte ahí De las televisoras Como para pagar Estos Esta Pues estas funciones Y se están esperando Únicamente A la del Canelo ¿No? Que ya Ya la presentaron Pero ojo Que Matchroom Está haciendo presencia También Matchroom Y Dazón Está haciendo presencia Ya más En México Ya estuvo en Culiacán En Guadalajara Vienen otra vez A Guadalajara Y son funciones Que no han pasado En Televisa En Teba Azteca Son funciones Que comparten Con ESPN Cuidado ahí Se está pagando Nuevamente El boxeo nacional Y pues que haga Algo ¿No? Ahí Pues sobre todo Por esta parte Del Del público Mexicano Que de por sí No ve Muchísimo boxeo Pues ahora Este Pues está viendo Menos Y quizá De menor No quiero insultar A nadie Pero quizá De menor nivel ¿No? Este Con carteleras Chicas También es una gran Oportunidad Para estas carteleras Chicas Para que Recalquen Pero con una buena Producción Ahí por ahí Escuché que iba a haber Un reality Creo que En TV Azteca O aquí en Guadalajara No sé Hay que Hay que revisarlo Y bueno Daniel Ya acabando Esto del análisis Bueno También regresando Creo que va a ganar Ergi Cortés Tiene que ser una buena Presentación Contra este Lee Va A ganar Desde mi punto de vista Lo Lo que Me da confianza De Ergi Es que él siempre Se está preparando Y pues Espero que gane Por cualquier vía No causa Decisión Puede aguantar Las dos Puede irse Por cualquiera De las dos Formas No Ander Si También me quedo Con Ergi Y con Yamilet Va a estar buena La función No se la pierda